Lunes 15 de enero de 2024, señoras y señores, lo que ustedes están viendo en la pantalla de su celular y luego en su televisor, en el canal de YouTube Radio TV Melgar, periodistas al servicio de usted. Bien, son autos que están ubicados aquí, en la intersección de la avenida Leguía, con la avenida, o mejor dicho, con la carretera Panamericana Antigua, la Panamericana Antigua, Panamericana Norte, vamos a llamarle, a la altura del arco de Bienvenida de Olmos, Avenida Leguía. Bien, hace un instante acabo de coordinar yo con los conductores, algunos conductores de estos autos, y resulta de que el municipio de Olmos, a través del área de transportes, el encargado, el ex policía, señor Erick Moncada, su pirán, viene, digamos, supervisando, ¿no? Bueno, él dice que viene supervisando los diferentes paraderos, ¿no? No solamente de autos, sino también de mototaxis, pero resulta de que, al parecer, no estaría, digamos, cumpliendo su labor, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este paradero donde me ubico, no sabemos qué realmente, qué permiso, qué facilidad es, por decir, el municipio de Olmos y el área de tránsito, digamos, les está dando, o qué coordinaciones habrían con ellos, porque en esta esquina, exactamente, en Leguía, con la Panamericana Antigua, funciona un paradero, paradero, ¿verdad? De autos de la ruta Olmos-Piura, ¿verdad? No sé, ¿conductora, conductora acá? No, es pasajero. ¿Es pasajero? Bueno, el señor dice que es pasajero, vamos a ver por acá. Este es el paradero que cubre la ruta Olmos-Piura? No sé, señor. No sabe, bueno, vamos a ir por acá a ver, solamente algo simple. ¿Esta es la ruta que cubre Olmos-Piura? No, esa información no le puedo dar más, pero... Al frente, señor, al frente. ¿Ah? Al frente, al frente, somos los que van a Piura. Ya, pero aquí funciona como un paradero. No funciona como un paradero. No funciona como un paradero. Sí. Bueno, pero hay que entender que ustedes, honestamente, se esfuerzan. Paranículas, nos vamos. Paranículas. Sí, paranículas. Ya, bueno. Bien, los señores indican que se van paranículas. Son autos que están acá. Y, bueno, este informe va referente por lo que, repito, hace unos días hice un reportaje donde los muchachos de la ruta Olmos y Julás mencionaban de que solamente a ellos le caían, a ellos le supervisaban mañana y tarde, ¿no? Entonces, también reclamaban, por eso este reportaje, de que también se supervise en diferentes paraderos y desde luego hay que entender que hay conductores formales e informales, ¿no? Los cuales, de pronto, estarán en un proceso de trámite o de formalización, quizás, ¿no? Pero bien, ustedes acaban de ver en la pantalla de su celular y luego en su televisor de que ellos mencionan de que, bueno, aquí no funciona, no funciona, ¿verdad? Ningún paradero, ¿verdad? No funciona ningún paradero. Allá están los del 6-5, los de Fiora, allá también el 6-5 y el de las minibanes. Pero lo mínimo que tiene un conductor, ustedes si están, digamos, si viene del área de tránsito acá y les pide, por decir, o la policía de carreteras o de tránsito les pide... Nosotros acá nos parqueamos, nosotros nos vamos a llenar allá donde están, este... No, pero su brevete, su tarjeta de propiedad, lo mínimo que debe tener todo conductor lo tienen, ¿verdad? Nosotros trabajamos en Florindes. En Florindes. En Florindes. Sí, para el su lado. Me parece bien, me parece bien. Si no, venimos acá a no estacionarnos. Ah, vienen a estacionarse, muy bien. Listo. Bueno, entonces, este... Felipe Melgar, quien está haciendo el informe. Muy bien. Periodista, periodista federado. No, no, no. Felipe Melgar, periodista federado. Acabo de coordinar con ustedes, ¿verdad? ¿Quiere decir algo, mi estimado? ¿Quiere decir algo? ¿Se anima a decir algo de pronto? No. Bien. Estamos trabajando. Estamos trabajando. Claro, lo mínimo, como todo conductor, si tienen su brevete, ¿no? Les pregunto a ellos porque cuando les toca el área de tránsito, a la policía de carreteras, policía de tránsito, les pregunta también, ¿no? Trabajamos con licencia, a los D. Ahí está. Listo. Correctamente. Felicitaciones, mi estimado. Este reportaje no es para que ustedes se vayan a incomodar, ni incomodarlos, sino... Repito lo que dije al inicio, ¿no? Los muchachos, otros paraderos reclaman. Y dicen, ¿por qué la supervisión no más a nosotros? ¿Y por qué en otros paraderos no? Nosotros trabajamos, nos supervisan. Hay que entender que honestamente ustedes también se esfuerzan. Y que tienen también una inversión, un mantenimiento de sus autos. Claro. Todo, digamos, ¿podría decirse conforme con el municipio de Olmos, el área de tránsito? Conforme con el área de tránsito. A nosotros también nos supervisan, caballero. A nosotros nos supervisan acá. Y de pronto, esta semana ha pasado una supervisión. Creo que lo tiene usted en claro. Usted mismo vino y nos avisó. ¿Ya? Ya, bueno, nos avisó como si nosotros nos estuvieran escondiendo. Nos supervisaron, dimos lo que era necesario y ya. Correcto. Muy bien. Los documentos necesarios. Muy bien. Listo. Entonces, honestamente esforzándose y con su documento como tiene que tener un buen conductor, su brevete, su tarjeta, ¿no? Así es, cabrero. Todo, todo. Que los pasajeros sobre todo se sientan con cierta seguridad o la seguridad que ustedes le pueden dar. De pronto también puede ir allá al 6-5, a las combis. Ahí también están los señores. Ajá. Ellos también de pronto pueden ir porque también, como dices tú, a veces no supervisan todo completo. Ajá. Pero sí, bueno, a nosotros sí nos supervisan. Sí nos supervisan. ¿Y les permite el área de tránsito quedarse aquí? No, no. Quedarnos, no. Porque nosotros acá, de la señora, nosotros almorzamos y desayunamos. Y las señoras nos dan un espacio para poder guardarnos acá y estacionarnos. Ya, ya. ¿Concierta o al portazo? ¿Ellos están aquí? ¿De qué trabajan? No, no, no. Solamente un descanso momentáneo, podría decirse. Claro, exactamente. Como para no crear, este, no hacer mucho tráfico, todo eso. Porque usted, como ve, son bastantes carros. Y si nos ponemos a cuadrar en un sitio, nos puede venir, este, la policía de tránsito y nos puede poner nuestra papelita. Una sanción. Una rígida. Exactamente. Y acá, en cambio, no, podemos, podemos comer y normal. ¿Qué? Podemos comer y ahí nos dan el espacio como para cuadrarnos. Le dan una facilidad momentánea, digamos. Momentánea, sí. ¿No? Y sobre todo que se entiende una parte porque, honestamente, también ustedes se esfuerzan día a día. ¿Verdad? Así es. Muy bien. Señores, señores, con ello finalizo esta nota aquí en esta ubicación. Ellos mismos acaban de decir que aquí no funcionaría ningún paradero. Lo están dejando claro. No funcionaría ningún paradero en esta ubicación. Ellos lo están indicando así. Y que de parte del municipio de Olmos, sí lo supervisa, ¿verdad? Sí supervisa. Pero cuando viene el municipio, no los ubica acá, como paradero. No. Es solamente una ruta, digamos, de descanso. Claro. Ya. Perfecto. Listo. Muy bien. Señores, señores, muy amable. Gracias. Gracias. Cumpliendo con este informe. Y luego también vamos a ir con los otros señores también de los diferentes paraderos, ¿no? Porque aquí, como ustedes ven en la pantalla de su celular, hay varios autos y también hay combis, ¿no? Entonces, ese reportaje es por lo que dije a un inicio, ¿no? Hay reclamos de parte también de otros señores del transporte, ¿no? De que por qué supervisarían solamente por allá y no por acá. Así que con ello finalizo esta nota. Finalizo esta nota desde la calle Leguía o avenida Augusto B. Leguía con la Panamericana Antigua. Vamos a ver por acá. Justo viene por acá la camioneta de... Justo viene por aquí la camioneta de Serenazgo. Se va por ese lado de allá. Bueno. Bueno. Se va por otro lado. Bien, señoras y señores. Felipe Melgar le dice gracias. Para servirlo será hasta una siguiente comunicación con todos ustedes. Permiso. Gracias. Gracias.